¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a mi canal, el día de hoy voy a estar intentando dibujar a uno de los personajes de Nanatsu no Taizai. El anime que, bueno, desgraciadamente yo acabo de alcanzar el final y mi vida se ha sentido un poco vacía, y entre un poco de nostalgia decidí dibujar a uno de los personajes. Este personaje es una mujer que viene siendo uno de los integrantes de los Siete Pecados Capitales. El personaje en cuestión se llama Diana, Diane o Diane, no sé cómo quieran conocerla, y es una de las princesas gigantes de la tribu, la reina, no sé cómo quieran decirle, pero es uno de los personajes femeninos que en mi opinión puede parecer irrelevante, pero realmente aporta mucho a este anime. No voy a meterme en esta cuestión de crítica, ya que simplemente yo me dedico a dibujar, y en esta ocasión el boceto que estoy intentando hacer van a llevar unas manos, bueno, o al menos una mano. Esto debido a que siempre se me ha dificultado el dibujar manos, entonces decidí ponerme un propio reto, empezar a hacer cosas algo más complicadas para mí, como bien viene siendo dibujar manos. Y es por eso que este boceto tiene una de ellas, y como podrán darse cuenta, la mano tiene bastantes errores. Pero bueno, intenté hacerlo lo mejor que pueda. El boceto en cuestión no es muy complicado, y de hecho me atrevería a decir que después de las manos, lo más complicado fue hacer el mechón de los cabellos. Esto simplemente porque, bueno, el personaje no quería dibujarlo tan plano, simplemente quería darle un poco más de vida, ya que si lo hacía a como es en la edición y en la animación de este anime, bueno, el dibujo se vería muy sencillo. Y con algo de ayuda de los fanarts de internet que pude encontrar, bueno, salió este boceto. Como podrán darse cuenta, ahora estoy comenzando con el delineador. Y como siempre, yo estoy utilizando delineadores o estilógrafos de la marca Pygma Micron, debido a que su secado es prácticamente instantáneo. Si ustedes no tienen estos materiales, bueno, yo siempre sugiero que pueden utilizar una pluma de punta fina, pero van a tener que esperar a que ésta se seque. Normalmente suele demorar alrededor de algunos minutos, no mucho, pero simplemente que hay que tener en cuenta eso. Que si nosotros seguimos dibujando y pasando nuestra mano, porque solemos cometer esos errores de pasar sobre lo que ya hemos dibujado, o en este caso delineado, bueno, van a haber algunas manchas. Cierto es que tener estas herramientas de dibujo te facilitan un poco más el trabajo, debido a que no tienes que esperar a que se seque durante algunos minutos. Al contrario, es cuestión de segundos y tú puedes ya seguir dibujando. En mi opinión y bajo experiencia propia, me atrevería a decir que a la hora de dibujar anime o dibujar algún dibujo que requiera un delineado, bueno, lo más complicado es eso. Muchos pensarían que es el boceto o pensarían que es el coloreado, pero no al contrario. Creo que el simple hecho de no saber delinear o no haber practicado antes para empezar a delinear puede propiciarnos problemas enormes, ya que si cometimos algún error, bueno, habremos fracasado en nuestro delineado. Y yo sé que tal vez en estos momentos se estarán preguntando cómo que delineado acabo de pasar al coloreado. Bueno, esto se debe a que mi cámara nuevamente dejó de grabar, y esto, bueno, ya es un problema frecuente debido a que la cámara que tengo es bastante antigua y me ha propiciado algunos problemas. Espero puedan perdonar esto, pero no hubo tanto avance. Realmente solo coloreé la cara, que en este caso lo único que utilicé para ese coloreado fueron un color durazno y, por supuesto, mi color pistache que siempre utilizo para la piel. Si tú no sabes cómo hacer esta mezcla, bueno, debajo en la descripción de este video te dejaré un video donde te explico cómo hacer esta combinación de colores para poder así alcanzar una tonalidad de piel de manera homogénea. El video en cuestión será del personaje de Vegeta y, bueno, lo podrán encontrar, como bien lo mencioné, en la descripción de este video. De igual forma te invito a que veas un poco más de mi trabajo para que así veas que no simplemente dibujo anime, también tengo otro tipo de dibujos. Y si tú en cuestión deseas que dibuje algún personaje de alguna otra caricatura, algún anime, algún personaje, algún actor, algún superhéroe, bueno, házmelo también saber en la caja de los comentarios y yo intentaré traer el dibujo lo más pronto que pueda. Y si no es mucho pedir, bueno, también me encantaría que de favor te suscribieras a mi canal, no te cuesta nada y al contrario me estarías apoyando demasiado. Que compartas este video, que lo comentes, que le des like, cualquier cosa se agradece. Y al igual que acudas a mis otras redes sociales para que también me sigas, tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok, cualquier red social en la que me quiera seguir y me quieras enviar algún mensaje se agradece y así yo también pueda comunicarme contigo en caso alguno de que tú desees que yo dibuje algún personaje. Pero retomando nuestro dibujo, comenzaremos con el cabello o bueno, ya habrán visto que el cabello ha comenzado a tener un poco más de sentido con los colores que estamos agregando. El cabello de nuestro personaje llamado Diana, Diana, la princesa gigante, bueno, se basa simplemente en colores cafés y un poco de un color café más oscuro. Y también estoy agregando un poco de negro, esto simplemente para agregar más sombras en las zonas que evidentemente van a tener como bienveneciendo lo que está detrás de la mano, algunos mechones que van a estar por encima de otros mechones. Esto simplemente será cuestión de que ustedes decidan su punto de iluminación o el punto de fuga, no sé cómo quieran llamarlo, que creo que ese es el nombre correcto, puedo estarme equivocando, no lo sé, yo no sé nada de esto, pero dependiendo a ese tipo de punto de iluminación que ustedes decidan, bueno, así estarán determinadas las luces y las sombras. También no tenemos que olvidar el uso de nuestro color blanco. Bueno, en este caso yo utilizo siempre un color blanco para poder, pues digamos que difuminar o hacer de manera homogénea mi coloreo, esto para poder contrastar aún más esas sombras y esas luces. Recuerden que el color blanco es muy importante, incluso cuando no estén dibujando y sientan que no hay luces, el color blanco es importante. Además de que con el color blanco también se pueden crear dibujos increíbles, que próximamente intentaré estar realizando y trayéndolo a este canal. Pero si tú tuviste la mala suerte de tirar tu color blanco o de que haberte lo terminado, bueno, no te preocupes, puedes utilizar un color de la gama tonal que estás utilizando. En este caso, como bien viene siendo el café, vamos a estar utilizando, en caso que queramos hacer un degradado como si tuviéramos un color blanco, bueno, sería un color café aún más claro de los que estamos utilizando. El más claro que tengan. Incluso me atrevería a decir que hasta con un color naranja podríamos intentar hacer un degradado. Pero bueno, esto será cuestión de que ustedes vayan experimentando. Ya que el color blanco, al ser tan neutro, bueno, no suele ser tan invasivo y el degradado queda, pues como lo pueden estar observando en pantalla, muy bonito. Y una vez ya hemos acabado con el cabello, vamos a poder pasar con el atuendo tan característico de este personaje, el cual suele ser de un color naranja amarillento. No sabría explicar muy bien la gama tonal que tiene su vestuario. Sin embargo, yo intentaré hacer una mezcla entre un naranja y un café y también agregando luces de color amarillo. Esto simplemente para poder darle un poco más de vivacidad a este dibujo y que se vea, pues, ese contraste entre sombras y luces y brillos y las arrugas que suelen tener, bueno, cualquier tipo de ropa que uno se ponga. Y para este punto también vamos a tener que estar utilizando nuestro color blanco. Nuevamente, reitero, si ustedes no tienen un color blanco, pueden utilizar un color más claro de la gama tonal de la cual estamos utilizando. En este caso, que viene siendo un naranja y amarillos, pues podríamos estar utilizando perfectamente un color crema o un color amarillo muy claro y sin problemas vamos a poder conseguir un degradado de manera correcta y muy bonita. De hecho, incluso este tipo de dibujos es muy placentero verlos, ya que parece como si fuera una especie de impresión. O al menos, en mi opinión, me encantaría que pareciera eso. Pero bueno, no siempre se puede conseguir lo que uno desea. Y también, bueno, como un consejo plus que les doy, que si tienen una zona muy amplia de un color muy vivo, como bien viene siendo un naranja, bueno, les sugiero que utilicen un gis pastel, de esos que pueden conseguir en cualquier papelería. Esto nos permite, bueno, no utilizar bastante nuestros colores y así conservarlos lo más que se pueda. Ya una vez he utilizado nuestro gis, bueno, podemos pasar a difuminarlo con un color claro que evidentemente tendrá que ser de la misma gama tonal, como bien viene siendo un naranja. Y así de forma muy rápida y muy sencilla podemos conseguir o igualar los colores que ya habíamos utilizado anteriormente en la manga de nuestro personaje. Claro que tal vez para muchos piensen que esto podría ser una completa locura debido a que no tienen la misma tonalidad, pero no se preocupen, el color blanco nuevamente aquí vuelve a ser maravillas, ya que puede disminuir pues la intensidad y la saturación de nuestros colores. Y así sin más nuestro dibujo sería prácticamente terminado. Nuevamente te doy las gracias y te invito a que te suscribas a mi canal, que me dejes algún comentario y si quieres ver algún dibujo también me lo dejes en los comentarios. Yo me despido, no sin antes dejarlos con nuestro típico resultado final. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.